Buenas gente, somos MSG Team y vamos a reaccionar a un nuevo video. Hoy vamos con Cancerbero, con el tema Es Épico. Qué decir de Cancerbero, ¿no? Cada vez que escuchás un tema de él te flota la mente. No, es que además cada vez nos viene sorprendiendo más con lo que venimos escuchando. Dicen que este tema, bueno, este tema es uno de los más conocidos que tiene o más virales. Está muy bueno. Y nos recomendaron ver la reacción con el video ilustrado. Está buena la ilustración. No, nos lo recomendaron seguido. Así que bueno, está. Y bueno, vamos a ver qué onda con Es Épico. Qué loco eso escrito así en triángulo tipo Illuminati y Cancerbero. Qué bueno que queda. Oh, pura. Purísima la base. Oh, me falta el aire. Me falta el aire. Y el corazón tucum, 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 tucum. Hoy. Va a correr sangre. Y ese fue donde se mueve, según. Hoy voy a convertirme en un criminal. Yo no creo en nadie a menos que me convierta en un muerto. Hoy voy a vengar a mi hermano como lejuría a mi padre. Diente por diente, ojo por ojo, es esto. Una bicha aprestada porque no soy ampa. Pero la rabia que siento no es campa. Es tanta que me ahoga. Nunca había huelido droga. Pero ahora es necesario para cumplir con lo que el corazón me implora. Siento que se me sale el tórax. La moto a cien por hora. Apelo por la bicha y le grito. Oh, 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 oh. Siento frío, frío, frío. Un tipo gritando el mío, el mío, el mío. Hasta que ya no escuches nada que un profundo silencio. Profundo silencio. Varios segundos de calma mi alma al lado de mi cuerpo. Me dije, aún no he ido al más allá. Siento un olor a perfume. Veo una luz en un túnel. Un fuego que me consume. Se empecé a ver atrás. No dejaré que me abrume el fuego. Seguiré hacia el túnel. Pensé, pero seguir no pude porque me alaron para atrás. Cayendo el pico. Oh, 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 oh. Qué boicita. Qué boicita. Muy sicario, Rancón. Muy sicario. Muy fuerte, olvidate. Y el video está buenísimo, el video ilustrado así. Es que, ¿sabés qué estaría bueno? Que todos los videos de Cansarriodas sean ilustrados así. Le daría tremendo plus. Tremendo trabajito hicieron ahí. Igualmente, el video está impecable. Está de 10. Pero sin el video se entiende clarito. Te lo imaginás todo. Ese te lo, o sea, te llega. Literalmente te llega y, o sea, con ese mensaje que quiere dar él, o sea, te lo cuenta. Bien, bien, bien. Fue conseguir hacia el túnel pensé, pero seguir no pude porque me alaron para atrás cayendo en pica. Montañas negras de azufre con un olor a mierda. Cuerpos deformados que sufren, caí sobre una piedra. Un barco viejo con un viejo me esperaban, no me respondían nada. Almas, el barco golpeaban. Él me llevó donde Cerbero, que dijo no morderme porque le guste a mi nombre de rapero. ¡Oh! 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 ¡Te quemarás por siempre, por toda la eternidad como castigo! Vi muchos rostros conocidos y me sentí sorprendido porque no pensé que estuvieran conmigo. Personas que lucían buenas en el mundo, como el Che Guevara, incluso como Juan Pablo II. ¡Oh! 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 Se llama Venezuela, donde nací este tipo y tú no puedes maldecirme porque ya estoy maldito... y mi deber es explicar que no puedes ganar porque yo lo sé todo... Lo vi en los idiomas, los bodos, la historia incluso se los más recondidos miedos de tu memoria Lebo aclarar que hay un factor clave que olvidas, los miedos se van en el momento en que pierdes la vida Hújo,賭 ¡Oh! Lo único grave es que te crean Pero aunque la mentira tiene patas Tarde o temprano cogea Estás conmovido ahora que te conozco más, Adanás No comprendes el arte, tampoco la paz Mi voz es más, es más Ese es mi voz que Dios me dio de don Para tenaz usar la cual daga en tu corazón ¡Oh! Querías respuesta ahí ¿Querías respuesta? Ese 4x4 a sangre brutal Respuesta tras respuesta Ya, esperá Vamos a dar el veredicto después, ¿no? ¿Qué cabecita tiene para hacer eso de Darle un toque más grave a la parte del diablo Y después a él un poquito más suave Claro, sí, solo haciendo varios personajes un tema Es un loco, es un loco lo que hace Yo mirá, si en mi casa me voy a poner a planificar un tema Y de yo mismo cantando con otra persona Que la protagonizo yo mismo también No, no, solo Cansar Velo No, no, está loquísimo Respuesta de la voz, Tomá ¿Cómo puedes hablar de Dios si eres ateo? En tus ojos lo veo Mientras mi candela te consume Te recuerdo que Dios no existe Y lo que viste en aquel túnel No fue más que simples ángeles comunes Dudar y no creer es algo muy distinto Y si dudo de Dios es porque no lo he visto ¡Oh! 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 Todo lo que te va diciendo Cancerbero Claro, te da bastante pie como para... No, pero el tema de hacer esos dibujos y todo eso es un huevo O sea, no sé si alguna vez viste un video de cómo hacer las animaciones y es un viaje boludo Eso fue muy difícil de hacer No, pero es como... Es fácil el tema de la historia lo que él te va contando y tal Claro, pero es como dice él Como dice él, yo veo más complicado obviamente lo de Cancerbero por lejos Este hace todo detallado Porque él lo único que hizo fue plasmarlo en un... o sea, alguien que sabe lo pasó a dibujo Claro, este relató todo detallado, que como decías vos antes, no hacía falta ilustración No, no Que ya te imaginabas todo No, el 4x4 brutal La mejor parte Sí, es como que ya... o sea, me olvidé de lo del principio del video Tipo, me quedé con el 4x4, era como que estaba viviendo una batalla en vivo, no sé No, yo también Mató a, no sé, a alguien por venganza Atalcamos por... Mató al hermano Mató al hermano Se fue al infierno, salió batallando con el diablo Y todavía quedó vivo Y sale ganó Y estaba en juego el del mal padre, comprendí Si, si perdía, perdía bastante El mal hermano perdía el padre, así digo Estaba enfermo, estaba enfermo para hacer este tema No, no, está loquísimo Yo tengo una pregunta, ¿no? O sea, si el tema está basado en una historia del real o...? Yo supongo que sí, no sé Porque está bastante bien el tema y todo, pero yo no sé si es verdad o... Si pasó todo eso Claro, no sé si pasó en realidad Siempre, últimamente, sus temas, según también comentarios que he visto, pasaron, le pasaron, eh Bueno, si toda esta historia fue real, nos pueden dejar en los comentarios y así nos vamos informando De los temas que venimos escuchando hasta ahora, los otros me han sorprendido en el sentido de... De las técnicas que ha usado Ya lo hemos escuchado con doble tempo, con bastante métrica Y este me encantó el tema del hilo, así, el hilo conductor que fue de principio a fin te contó una historia También te hace acordar que el loco lo hace rimando, lo hace cantando Llevando la coherencia a otros límites Es impresionante Así que bueno gente, si les gustó el video déjenlo en sus likes, si no les gustó también... Él también iba, no iba ¿Lo digo? Sí, dale, sí No sé si me vas a salir, pero... Bueno gente, si les gustó el video dejen su me gusta, si no les gustó comenten, a ver para si mejoramos Suscríbanse, vamos a estar dejando en la descripción del video el link del tema original, el link de nuestros Instagram Y el domingo vamos a estar en directo en Twitch a las 5 de la tarde Uruguaya, si quieren seguirnos por ahí también Y recomendarnos temas, ¿no? Sí, obvio Vamos a estar en vivo Vamos a necesitar un poco de apoyo, así que domingo a las 5 de la tarde Y mañana vamos a estar reaccionando a... Tu mando el club Tu mando el club Remix Y todos los jefes Nos vemos en la próxima